hola chicas bienvenidas al canal un día más bueno lo primero perdonarme las pintas vale como que dice me acabo de levantar y acabo de recibir un paquete de primor del cual me da hasta vergüenza o sea esta vergüenza os explicar el por qué y nada tiempo solamente a tomar un café con leche poner las reclamaciones estaba hablando con ellos vía porque no te puedes poner de otra manera el llamado a esta tienda para ver si me podían solucionar algo vamos desastre catastrófico yo no sé si alguna de vosotros os habrá pasado si os ha pasado algo de esto por favor dejármelo en cajita de comentarios para saber qué hacer porque yo voy pez total os acordéis la última vez a ver yo de normal las cosas voy a tienda y las cojo lo que pasa que si quiero probar algunas cosas o se me ha metido algo en el ojo sinceramente si no está en tienda y lo tengo online pues recurro a comprar online yo sé que muchos de vosotros me vais a decir suele pasar por comprar online y más en primor con todo lo que pasó y sé que muchos de vosotros me vais a decir que no habéis tenido ningún problema con la tienda bueno pues este viaje me ha tocado a mí obviamente me ha tocado a mí y pues nada y os voy a explicar lo que me ha pasado como me ha pasado lo que me han contestado y así me quedo ya es esto es ya me parece a mí que por un tiempecito primor online se va a quedar en primor online por lo menos bajo y ya os digo que es bajo mi punto de vista y lo que a mí me ha pasado obviamente o sea no sólo quiere decir de que a nadie más le haya pasado pero bueno yo os voy a contar mi experiencia y el por qué he puesto que es una vergüenza porque es una vergüenza total nada si no os queréis perder nada de lo que viene a continuación pues os invito a ver el vídeo como siempre os voy a enseñar el desastre este y que por ahora no tiene solución yo no sé ya se acercarme a esta tienda físicamente yo en persona porque he llamado por teléfono y me han dicho que ellos no se hacen responsables de los pedidos online y online me han contestado rapidísimo eso sí que es verdad rápido rápido diciéndome bueno ahora lo cuento dentro vídeo chicas vale bueno a ver claramente la cajita la he abierto la estáis viendo que él ha vuelto a cerrar pero claramente la cajita la he abierto para ellos la voy a enseñar tal y conforme ha venido bueno para empezar la factura y etcétera siempre te viene dentro de la caja eso lo sabemos todas y todos que te viene dentro de la caja bueno no me ha venido la factura dentro de la caja que también la solicitado online y también me han dicho que no bueno os voy a ir hoy voy a poner en contexto de primero os voy a explicar lo que me han contestado a mí online y en lo que se resume la cosa online y por teléfono por teléfono me he puesto un contacto con tienda como os he dicho al principio y han dicho que en tienda no se hacen nada responsable de los pedidos online online tienes que reclamar online y online se queda vale yo online el reclamado porque a mí el pedido me ha llegado mal o sea mal no fatal y me han dicho que es que eso en los problemas de ellos ellos han enviado el paquete bien y ha sido problema del transportista vale en ningún momento la caja la podéis comprobar bien me ha venido mal no lleva golpes no lleva ninguna apertura por ningún sitio la caja ha venido perfectamente pero perfectamente entonces yo me les he enviado fotos lógicamente de la caja de lo de fuera de lo de dentro como me ha venido no estoy enfadada con vosotras pero estoy enfadada conmigo misma porque no hay solución entonces como no hay solución y a mí estas cosas es tomarme el pelo por lo menos a mí yo no sé si es que les ha sabido mal un pedido tan pequeñito no lo entiendo que yo hasta mi mente llega a entender ya de que es por casi un pedido pequeño pero son cosas que se entienda obviamente no las encuentras pues oye para eso están las páginas online para comprar online para no por eso te tienen que llamar vale les he hecho fotos de todos y todos y me dicen que no tienen la culpa o sea que ellos lo han empaquetado bien ha salido todo bien luego le he dicho también que dónde está mi factura que no me ha venido en la caja en ningún recuerdo de la caja no está me han dicho que la factura también la metieron dentro de la caja bueno me han tratado de mentirosa por activa y por pasiva bueno la caja cuando yo la abro me encuentro bueno todos sabemos que viene mediante un poquito para atrás que viene bien protegida con sus papeles aquí y en teoría las cositas que se pueden estropear o quitar pues vienen también protegidas con más papel bueno cuál ha sido mi sorpresa os lo he dejado tal y conforme me ha venido porque sigue el abierto lo he sacado lo he mirado que ha sido para hacer las fotos etc etc vale y la caja me ha venido así tú quitas el papel y todos los productos chocándose los unos con los otros y hay cosas de cristal hay cosas de plástico y hay cosas de todo ahora lo voy a enseñar voy a proceder a enseñarlo por no decir que la caja también por ahí el sistema de protección está fatal pero bueno a mí esto no me había pasado nunca ya os digo que no me ha pasado nunca bien súper bien embalado y lo tengo dicho que a mí los paquetes me vienen lo único que me ha venido si usted va pero ahí encima por eso os he dicho que ni factura ni nada de nada de nada no lo entiendo es un trozo de papel como estáis viendo encima lo han arrobao y por poner algo lo han puesto así dentro de la caja vale esto para empezar lo dejo ahí luego bueno como yo os digo que van las cosas todas ay 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 que me las voy a terminar de cargar yo me las voy a terminar de cargar yo vale la voy a proceder a sacarlas y aparte de que han venido cosas rotas han venido cosas abiertas sí sí como como lo oís sin precinto y sin nada bueno ya las he sacado de la caja porque de la caja es que sinceramente no quiero saber absolutamente nada sí estoy muy mosqueada conmigo misma porque a ver la culpa es mía por hacerlo online yo sé que tengo mil veces dicho que no quiero hacer pedidos online pero si no los encuentro en tienda pues obviamente si quieres algo tú confías en la tienda que siempre te han venido las cosas mal empezamos bueno hay dos cosas que me han venido en teoría bien pero desprecintadas vosotros sabéis que técnicas no sé si es novedad no es novedad sacó unos coloretes que son estos de aquí que son como dos vale los hombres blusher bueno colorete en polvo y han sacado tres tonos este que es el beach happy o beach happy ya sabéis que en inglés no el happy place y el wood vives a good bye vale yo me quería hacer con los tres entiendan no estaban ya os he dicho que lo que os voy a enseñar aquí entiendan no había nada si no lo hubiera cogido entiendo vale esto su precio creo que era de 1 99 si no recuerdo mal bueno es el colorete yo no lo he tocado y viene desprecintado o sea no lleva ningún tipo ni de celo ni de nada aquí o sea absolutamente nada este colorete me ha venido así yo estoy ya no sé si estaba abierto no estaba abierto he tocado tampoco lo sé porque yo como no los he podido ver dividamente en tienda pues yo no sé cómo son en un primer lugar bueno este es un tono tirando al rojito por aquí y así hay como un color cremita o lo dejo en pantalla este es el beach happy a ver si me lo enfoca por lo menos por si os gusta algo pero vamos en tienda mejor que en otro sitio vale continuo el siguiente es el happy place que podéis comprobar es que es un cachondeo bueno os dejo el nombre ahí y ahí ya veis una mancha de colorete vale este por fuera lo veis estéticamente bien y también ha venido sin ningún precinto todo esto ya os he dicho que está reclamado o sea está reclamado totalmente todo y no han dado solución ninguna ni online y por supuesto llamado a una de las tiendas y tampoco y este es un colorcito así como un rosito ahí y aquí como un rojito rosy o fucsia un poquito más fuerte vale este es el segundo y de los tres que me pedí los tres ya os digo porque no estaban en tienda este es el ya el que me ha tocado las narices bien tocas es el good vice este de aquí que este como veis está más manchado todavía y este me ha venido mal esta parte de no llevar precinto ninguno bueno ya lo estaréis comprobando en la tapa la tapa me ha venido rota la tapa lleva ahí está totalmente rota este es el naranjita que le tenía yo muchísimas ganas para ahora cuando venga verano o lo voy a enseñar también para que veáis que la tapa está relajada de ahí veis y luego encima este sí que está testeado tampoco venía con celo y este si os dais cuenta a diferencia de los otros este está mezclado ese color con ese de ahí porque yo me he estado dando cuenta de los demás que aunque vengan abiertos lo podéis comprobar este lleva sus colores intactos y este de aquí está tocado vale está como si hubieras hecho hubiera metido el dedo y hubieras hecho un swatch pues lo mismo vale primero estos venían sin precintar este venía sin precintar todo mancha la tapa como la podéis apreciar que lo he dicho toda rajada y esto sí que está además es que se nota que no sé cómo enseñar lo para que se note que esto está tocado ya decía yo ya decía yo de que el pedido me ha venido muy rápido porque me ha venido no ha llegado dos días yo estoy no sé si lo habrán cogido alguna tienda que habría en existencias lo han metido en la caja metió un papel y se acabó porque no entiendo nada y este me ha venido así continuo no tenía yo vale siquiera había visto muchísimas veces pero no tenía yo el afterglow w7 tampoco estaba en tienda ni estaba el expositor no es que no quedase ni nada y la chica de tienda así que me dijo que igual ya no lo recibía bueno pues éste tampoco lleva precinto como estáis pudiendo ver tú lo abres tranquilamente sin celo ni nada bueno el espejo por lo menos ha llegado bien y el producto este yo sí que lo veo bien pero claro volvemos a las mismas si no lleva precinto yo que sé si este producto estaba abierto ya ya sabemos que esto es esto tiene una fecha de caducidad que yo a veces este dura 18 meses abierto a ver yo esto sí que es verdad que lo puedo tener mil años abierto vale son polvos no se debería de hacer se ve debería de respetar las fechas de caducidad pero no lo sé si estaba abierto ya porque no me llevaba precinto ni celo ni nada ya que si no me dan solución ninguna yo yo no sé qué hacer pero bueno continuó el famosísimo baby god blues de essence en el tono 10 que yo creo que os enseña el tono 30 que era más oscuro este aparte de llevar precinto cuando yo lo he abierto porque esto sabéis que todo lleva celo además es que lo precinta en todo vale cuando he ido a hacer así bueno cuando ya hacer así no vale me ha venido roto he intentado darle la vuelta como la habéis comprobado y me ha venido pues como lo estáis viendo ya quita y pon quita y pon sin celo ninguno esto tampoco estaba en tienda que estaba súper agotado no sé yo si te lo dándolo despacito me me aguantará el producto no me aguantará pero yo os digo sin precinto o sea es una locura todo sin precinto pero es que ahora os vais a quedar más villas con lo que os voy a enseñar perdón es que ya os he dicho como cabelo bueno hace un ratito pero y este me ha venido tal que así vale o sea tú lo abres y como no tengas mucho cuidado esto se va a la mierda así lo digo ya no lo digo más mal esto por otro ladito ahora viene lo que más gracia me ha hecho que yo no sé si utilizarlo o no utilizarlo en tienda no estaba ya sabes que yo me pedí en maquillaje fue o en primor yo no me acuerdo pero no me escuché no me acuerdo de la línea de w7 la cremita y el este que venía en un paquetito vale llevaba el ay dios que no me acuerdo ahora el spray y la crema y me faltaba el serum de la gama bueno este ha venido sin precintar pero lo más gracioso de la cosa es que aquí se pega veis es como si estuviera abierto el producto no engaño y como se me está pegando el dedo pero totalmente o sea el dedo se me pega aquí es como si hubiera habido un precinto un algo si es que se me está pegando el dedo es que esto de verdad yo no lo he visto no lo ha pasado nunca no ha pasado nunca vale y claro lógicamente el producto yo no sé a bueno por por no decir también mirar de esto no me ha dado yo cuenta de que hay una goma aquí también que esta goma no debería de estar aquí debería de estar ahí esto yo para mí que es un tester por eso os digo que yo no sé si este producto utilizarlo porque no tengo ni idea es de la fecha de caducidad no lo sé lo que dura abierto pero es que no me fío es que no me fío de verdad no me fío sea un producto que te venga así sin estar y precintado sin celo ni nada y encima con la pega hay que a un toco y está como si hubiera tenido precinto pero no lo lleva esto me da que es un tester sólo tiene la reconocida cómo puedo hacer esto yo no lo entiendo ya no lo entiendo yo os digo que yo no sé si atreverme a utilizar el producto o es que no lo sé no lo sé porque ya sabéis que a ver primero con las caras no se juega sólo tengo yo mil veces dicho con las caras no es para echarte un producto que a saber si está abierto no está abierto lo has tocado lo has usado o lo has dejado usar pero esto yo si os ha pasado de verdad algo parecido por favor dejar una cajita de comentarios y si la había resuelto también porque es que es esto es una vergüenza yo lo he puesto la miniatura porque es una vergüenza es flipante esto no sé qué hacer con ello y ya lo último lo último me pedí la profilter en el tono más oscuro que hay que es el tono dip este de aquí vale para utilizarlo no como prebase obviamente porque yo estoy bastante blanca y esto es el color más oscuro pero mi intención es utilizarlo como bronceador en líquido en como queráis llamarlo cuál es mi sorpresa lo mismo de lo mismo aquí ya un precinto porque yo cuando lo he comprado o me ha venido online aquí suele llevar un celito que va así vale entonces yo este producto tampoco sé si está utilizado era un tester es que no tengo ni idea ya no tengo ni idea y volvemos otra vez a las mismas así mirarlo no 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 es que no lleva precinto no lleva celo no lleva absolutamente nada y creerme que os digo cuando no lleva nada no lleva nada y me ha venido así yo no tengo por qué mentir sabéis que mentirosa no soy y las cosas que me pasan las cuento tanto las buenas como las malas yo con maquilla no tenía ningún problema ningún pedido nunca jamás en la vida con primor hasta el día de hoy online a verte pueden haber venido las cosas un poquito más revueltas menos revueltas lo primero que más cativa ya el papel ese que os enseña así puesto encima lo segundo que no llevas en la factura con lo que normalmente viene el precio de las cosas pero vamos lo que vi ya de la situación que nada venga precintado o sea nada y encima me traigáis uno de los coloretes todo manchado por fuera que esté dado por dentro porque éste sí que se ve que le habéis metido el dedaco y el roto el packaging la caja yo estoy con este pedido vamos lo hice con toda la ilusión del mundo porque lo que no encontré en tienda lo encontré online y me he llevado el chasco mayor de mi vida con deciros que estoy vamos estoy muy indigna sinceramente no me esperaba yo esto de primor yo sé que lo que pasó pasó en sus tiempos cuando deja quedar en la web muy bien hasta ahí todo correcto pero esto que me vengan todos los productos sin precintos sin nada es que no lo entiendo no lo entiendo o sea de ahí viene mi indignación y una vergüenza total que una tienda de estas características y te pasa esto como habéis visto son cosas muy económicas muy locos que es que yo no sé si porque he hecho el pedido con tres cuatro cinco seis siete cositas a la gente no tratan así porque no se gaste si no es que no lo sé ya no voy a decir nada más porque de verdad no lo sé yo lo mismo que sé que primor voy a primor tienda y desde eso todo ha pasado online yo lo siento mucho pero desde ya no sé cuándo voy a volver a hacer un primer online porque encima no me han solucionado no me han dicho literalmente que ha sido problema de el transporte cómo va a ser el problema del transporte si la caja viene perfecta pero luego en el interior me doy cuenta de que los productos están abajo de todo cristal cristal ya oís el golpe plástico que esto en cuanto se gaja pero yo pienso que esto estaba ya así porque esto está testeado lo vuelvo a repetir que la han metido el dedo y todo sin precintar luego esto aquí también ha sido del transporte que te viene lo de dentro roto no entiendo nada chicas pero bueno yo os quería explicar el caso que me ha pasado a mí por si os ha pasado a vosotras a vosotros a quien sea dejadme en la cajita de comentarios si habéis podido solucionar algo porque a mí no manda solución me han cerrado el caso y punto así se ha quedado y claro el llamado a tienda física pero ahí me han dicho que de pedidos online no se hacen responsables y bueno no me voy a enrollar más os quería enseñar esto os quería enseñar en las condiciones que me ha venido y yo por ahora a primar online no voy a pedir por lo menos en una buena temporada ya mirar otras tiendas si no está en tienda física pero en primor no que muchas gracias por estar ahí un día más por aguantarme porque sinceramente este vídeo no es el más agradable del mundo pero bueno espero que me entendáis y me comprendáis y nada que os espero un cajita de comentarios como siempre que os mando millones y millones de besos a pesar de esto y que nos vemos muy muy prontito en un próximo vídeo chao